Tuta y arundi dallequi, huachamasi, chanyei, paraí, paraí, huachach, canquillaki, jipi Juan Cabelica se hace presente hoy en Miskitaki porque hemos recibido la presencia de una agrupación que ha venido directamente desde Acobamba, Juan Cabelica, para que nos presenten su música. Ellos son Sentimiento Coras de Acobamba. ¡Adelante! Miskitaki Miskitaki Para toda la nación Chopja Identidad huancabelicana Asaltos, canadian huancabel Lca Knudler ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias primero Damaris En este programa Miskitaki Podría hacernos presente El grupo Sentimiento Coras Es una alegría Primeramente para la provincia de Acobamba Y la región huancabelica Para poder Difundir estas costumbres De la gran nación chóptica José, ustedes nos han traído aquí Un DVD, CD También esta presentación Linda de la música que nos han presentado hoy Cuéntanos un poco esta producción musical Bueno, esta producción musical Lo hemos escogido De trabajo de muchos años Y también quiero exponernos A los grandes músicos Que nos rodean de la provincia de Acobamba Nos encontramos con el gran maestro Roger Zambrano Y también el gran maestro Alcís Mori Celso Medrano Walter Lázaro Y el gran amigo Lisandro Bienvenidos Bienvenidos todos aquí A Miskitaki Gracias por acompañarnos hoy Y este proyecto se ha elaborado En el trabajo conjunto de todos Todo buen resultado Es un esfuerzo de trabajo en equipo Y yo me imagino que han dedicado Muchas horas De dedicación De trabajo De creatividad De sueños también Para poder presentar lo mejor Para el público Así es Y también hay muchos autores Acobambinos Que han compuesto esas músicas Esas recopilaciones Hoy día la estamos difundiendo En esta producción Muy bien Felicidades José Y a todos los integrantes De la agrupación Estamos felices De tenerlos aquí en el programa ¿Dónde podemos encontrar La producción musical Que hoy nos presentan? Bueno Nosotros Lo difundimos Esta música Nosotros mismos La estamos recién Distribuyendo Esta producción Este año Y los buscamos en internet así Como Sentimiento Coras Sentimiento Coras Muy bien Ahí vamos a tener Toda la información De sus actividades Así es Felicidades Bienvenidos una vez más A Miskitaki ¿Qué canción nos van a regalar? Bueno En esta vez Vamos a dedicarle En el mes de julio Ya se viene El gran Santiago Acobambino Eso Mix de Santiago Con Sentimiento Cora de Acobamba Aquí en Miskitaki Para ustedes Santiago Para ustedes Y Santiago Para ustedes De la provincia De Acobamba Huacabelica Te canta José Ochoa Y Sentimiento Coras En mi pueblo Hay un cerro En mi pueblo Hay un cerro Que se llama Huachacucho Que se llama El Calvario Aquel cerrú Es testigo Aquel cerrú Es testigo Testigo De mis amores Testigo De mis desgracias Pajarín Pajarín De alto vuelo Luchisito De alto vuelo Llévate esta Mi cartita A mi madre Que se llama Llevate esta Llevate esta Llevate esta Llevate esta Llevate esta ¡Ay, querer, querer! ¡Ay, amar, amar! ¡Ay, querer, querer! ¡Ay, amar, amar! Fatal hayas ido, querer y olvidar, fatal hayas ido, querer y olvidar ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué me has hecho tú? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué me has hecho tú? Para querernos sin conocernos, para amarnos sin conocernos Para la publicidad de Aifas, esa canción para ti ¡Ay, Ao! ¡Ay, Á! ¡Jiki-chayy, baracay, urghulyanimately! ¡Azaruki! Jiki-chayy, baracay, urghulyan folding, ¡ah, marruby! Yuhalayha mamutka ni julia chalya putai Yuhalayha mamutka ni julia chalya putai Yuh, julia chalya putai Yangatha, yangatha, iskaiputu ni wangima Yangatha, yangatha, iskaiputu ni wangima Yuhalayha mamutka ni julia chalya putai Yuhalayha mamutka ni julia chalya putai Yuh, julia chalya putai Yuh, julia chalya putai Yuh, julia chalya putai Yuh, julia chalya putai